Hola a todos y bienvenidos al desafío culinario. Prepárenme un pastel arcoiris, por favor. Por supuesto que sí. Un minuto. Me encanta cocinar comida en miniatura, así que voy a necesitar un poco de masa. La vertemos en un molde especial y la llevamos al horno. Aquí tengo el horno miniatura perfecto. Esperamos un poco. Espero que ya esté listo. ¡Maravilloso! El bizcocho está horneado. Ahora puedo cubrirlo con una deliciosa crema. Nivelamos todo con una espátula. Hasta obtener una capa uniforme. ¿Pero qué estás haciendo? No me molestes. Solo me tienes envidia. ¡Mmm! ¡Deliciosa crema! Mi pastel está quedando muy bonito. Y aquí viene el segundo piso. Solo falta un poco de mi goma de mascar favorita. La usaré en lugar de masilla. Solo tengo que extenderla muy bien con un rodillo. Ahora puedo cubrir el pastel y eliminar el exceso. El segundo piso está listo. Ahora tengo que pensar en una decoración. Mi anillo favorito en forma de corona será perfecto para esto. Es un pastel para una princesa de verdad. La pequeña estará encantada. Apuesto a que mi pastel será mucho mejor. Será el pastel más grande que haya probado. ¿Qué te parece, Sophie? Y eso no es todo. Porque todavía voy a decorar el pastel. Primero usaré esta deliciosa salsa de chocolate. Mira cómo cae por todo el pastel. ¡Qué belleza! Ahora creo que al pastel le falta un poco de color. Así que agregaré los caramelos favoritos de la pequeña. Los quitos de colores. Y usaré mi arma secreta para multiplicarlos. Ahora el pastel se ve perfecto. ¡Buen provecho, pequeña! ¡Wow! ¡Todo se ve increíble! ¡Qué interesantes pasteles! Este pastel es gigante. Puedo decir que es delicioso con tan solo mirarlo. ¡Probaré la parte superior! ¡Wow! ¡Tiene bizcocho de colores también! ¡Es delicioso! ¡Me encanta! ¡Sigamos! ¡Qué bonito pastel en miniatura! ¡Me gusta mucho la decoración! ¡Y sabe muy bien! ¿Qué es esto? ¿Qué hace este anillo en el pastel? Aunque es muy bonito. Creo que me lo quedaré. ¡Muy bien! ¡En esta ronda gana Sam! ¡El pastel resultó muy sabroso! ¡Sí! ¿Escuchaste eso? ¡Gané yo! ¡Felicidades, chef! ¡Ahora quiero que me preparen deliciosos huevos! ¡Genial! ¡Es un plato muy fácil! Creo que un huevo será suficiente para un plato en miniatura. Primero tengo que separar la yema de la clara. Y batirlos bien. Usaré esta mini espátula. Ahora voy a necesitar dos jeringas pequeñas. Con su ayuda, verteré la yema y la clara a la sartén. Aquí tengo la sartén del tamaño adecuado para mí. Pero no tengo estufa. Sam, ¿puedo usar tu cocina, por favor? ¡Claro que sí, Sophie! ¡Tengo una idea! Me pregunto qué está tramando. Mientras Sam no está aquí, voy a cocinar la clara. Y que no se me olvide añadir la yema también. Miren qué tiernos huevos en miniatura. ¡Y qué aroma! Mi plato en miniatura está listo. Solo tengo que colocar los huevos en un plato. Y un par de rebanadas de tocino frito también. ¡El desayuno perfecto! Por cierto, ¿dónde está Sam? ¡Oh, vaya! ¡Aquí estoy! ¡Un pájaro me atrapó! ¡No quiere compartir el huevo conmigo! ¡Oh, no! ¡Me saltó! ¡Me caigo! ¿Estás bien? Mejor de lo que esperaba. ¡Excelente! Aquí tengo el huevo más grande del mundo. Pero no sé cómo romperlo. ¿Por qué no lo golpeo con un martillo? ¡Qué extraño! ¡No funciona! ¡Usaré una motosierra! ¡No se rompe esa cáscara! ¡Estoy harto! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oye, mira eso! ¡Rompí el cascarón! ¡Excelente! ¡Soy el chef más fuerte del mundo! ¡Dame eso! ¡Oye, es mi plato! ¡Me referí a la estufa! ¡Oh, por supuesto! ¡Para este huevo necesitaré una sartén más grande y un molde redondo para juntar la yema. ¡El huevo está listo! ¡Sólo falta sazonar con sal y pimienta! ¡Exacto! ¡Es justo lo que necesito! ¡Pimienta molida! Creo que a Sam no le importará si uso un poco. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Arruiné mi plato! ¡Tengo que eliminar el exceso de pimienta urgentemente! ¡Qué bueno que tenga una aspiradora especial! ¡Un par de segundos y todo estará listo! ¡Oh, no! ¡Aspiré toda la comida! ¡Qué desastre! ¡Tengo que pensar en algo! Aquí tengo unas deliciosas gomitas en forma de huevo. Creo que será perfecto. También están en miniatura. Y son muy sabrosos. El tocino será esta deliciosa gominola ácida. ¡Sam, tienes que ver esto! ¡Oh, por favor! ¡Es un plato de novatos! ¡Mejor mira lo que preparé yo! ¡Vaya! ¡Todo se ve delicioso! El plato del chef se ve muy apetitoso. Creo que voy a empezar con él. ¡Es un huevo gigante! ¡Parece una pizza! ¡Y sabe muy bien! ¡El tocino estuvo delicioso! ¡Pero qué huevos fritos tan pequeños! ¡Huelen interesante! ¡Oh, entiendo! ¡Son dulces! ¡Qué delicia, Sophie! ¡Excelente idea! ¡Definitivamente ganas tú! ¡Gané! ¡Oh, gracias, pequeña! ¡Felicidades, Sophie! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡No te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho! ¡Escríbenos en los comentarios qué comida te gustó más! ¡En miniatura o gigante! ¡Nos vemos en el próximo desafío! ¡Adiós! ¡No te olvides de suscribirte a nuestro canal! Gracias.